hola familia bienvenidos sean aquí a mi jardín yo soy anny del canal mundo suculento pero el día de hoy vamos a estar en el canal de mi hermana como es odalis suculenta y pues hoy les vamos a estar mostrando algunas de mis plantas que son ornamentales que son verdecitas miren estas han pasado aquí el frío y pues no me les ha pasado nada que era lo que les estaba mostrando le estaba mostrando a odalis para los que no conocen a nadie es mi pareja es el eje la pareja de anna el miren este tengo mis joyas aquí tengo que darles mantenimiento y pues en esta área está así porque han bajado las temperaturas bastante y la verdad que a este corazoncito miren adentro tengo otro y se me le han caído las hojas yo digo porque está oscuro pero éste aguantó el frío de acá que estaban las temperaturas bastante frías me cansa y pues aquí les pueden mostrar mi hermana este lo tengo acá que es el calentón pero sólo lo usé una vez y pues no se le ha dañado ninguna de sus plantas todas tan bonitas miren quería mostrar esta también que es una nueva adquisición no sé cómo se llama pero debe ser un tipo de peperomia pero lo que me llamó la atención fue la floración que tiene así que esta es una primicia porque ni a los de mi canal les he mostrado y por aquí hay de todo un poco miren qué hermosa está esta como que ella me está es una euforbia si es una euforbia pero tiene su nombre ay se me olvidó y mira el cactus este me va a florecer y créanme que yo lo saqué para afuera porque estaban adentro de la galera y no se regaban bien y pues el frío lo aguantaron y apenas me van a dar flor y yo no les he hecho nada de que los compré en la misma maceta ahí están ahí lo tienes y mi pink princess que me está dando más flora más hojas y tengo una adentro que me dio una una tiene la esta pesta se me quebró más que la estado regando esta yo la regué antes que empezara el frío y pues aquí a ni éste de verdad va es que de verdad si no será un gato que le está botando las macetas bueno no yo tengo en las mías sí y lo que pasa es que ahorita en invierno lo que ayuda bastante son estas luces que ayudan a las suculentas a mantener su tamaño al igual la que está allá esa calienta bastante sí ahí donde yo tengo las mías está bien caliente ahí ajá aquí es calientito por la noche y así es como ha metido toda la suculenta en esta área miren el último vídeo era de que como yo estaba limpiando acá si yo mire el último vídeo cuando ya iba a ser que ya había terminado de limpiar miren esta esa es la mía miren qué preciosura cuánto la quieren 10 dólares anaela sacó del arreglo porque según se iba a morir y mejor la metió para acá porque quiere hacer un arreglo grande está muy linda para ponerla en una materia grande y pues aquí está mi jardín tranquilito esperándome a que venga yo a ver qué hacer y por dónde va a entrar ahí para adentro por acá también tengo aquí miren la fría ay qué bonita la fría ya estaba bien bonita grande aquí yo tengo mira mira aquí como como que la inteligencia de un jardinero yo tengo que dar pasos contados como dicen ya poquito sí y aquí todavía me quedo me quedo espacio porque no había terminado de hacer el vídeo que estaba haciendo pero viendo bien no se me molió ni una no entró el frío como el año pasado bonitas las agaboides ania esta a mí me la me la comió un animal por dentro pero igual la recuperé no más que se ve deja se variega ve mira deja se variega aquí ve mira no es polvo no es polvo no pero hay una que tengo variegada por aquí pero algunas suculentas que son variegadas necesitan sol para que o cualquier planta para que mantenga su variegación creo que es esta miren este qué lindo está también ve lo estoy recuperando porque lo queremos empezar a poner en arreglo unos arreglos que vamos a tener de venta para cuando empecemos nuevamente y aquí me dicen a él usted no más hace de que va a vender y luego no quiere vender no quiere vender cuando ya las mira bonitas miren las pálidas que tiene aquí también estas están a la venta sí ah ok hermosos arreglos que tiene este me lo hizo él con 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 esta es mi pálida va no esta es como una floración la tuya está allá mismo afuera creo yo no sé si la atrás hoy se me murió no yo miro que las pálidas según vaya pasando el tiempo ellas como que se van poniendo más fuerte en el frío porque el año pasado no aguantaban nada y este año las de afuera no no he perdido ni una es que quizás en el verano en la calor estaba muy perra la calor y dijeron que venga el frío que venga el frío no pero es que es como genéticamente creo yo que es como uno que cuando viene de miami para acá uno siente un frío bastante fuerte hermosa la pálida ajá esta es la niña de mi jardín y la de odal y yo creo que si la oye que si la entré para acá pero la verdad no como ya se creció ya ni sabe cuál es no si ya yo ya la ya ahorita la agarro el pelo yo la tengo lista donde hoy en que la tengo y mira ahí esa colita ahí te parece recógemelo que ni me regañan me dice que que si él fuera todo ese pedacero ahí ya lo hubiera botado y hubiera hecho nomas de como decir este mira ajá y aquí vienen hijos y ahí te vienen hijos y miren ve a veces ustedes miran este es de una vara floral si y es hermosa yo no la boto yo también así hago ajá y me da mira ya me cansé y ya me dio calor pues miren chicas chicos hermosa floreación de esta muy bonita aquí tiene sus bordecitos ahí ajá esta es la rain drops sí y acá tengo propagación de este que la planta madre es esta pero yo la voy cortando y la voy propagando ya he vendido unos cuantos esquejes mira esta la verdad agarro un tipo de hongo de humedad ajá y aquí pues ya no hay nada que uno pueda hacer sino que sacarlo y dejar ahí mira este otro es el otro variegado este me lo obsequió Anael para mi cumpleaños bueno así tiene la suculenta acá también hice esos arreglos así mire el vídeo que hizo todo esto sí pero en un jardín siempre va a haber eh buenos este momentos y desorden pero mientras todo esté bien y no haya ninguna pérdida esta para mí esta cual es no pero es que tiene agua y se le va a podrir mire es la la aquí está como se llama esa es la lotus white lotus la lotus blanca me gustó por el nombre y también que la provina que tiene y aquí no es que creas bueno cuando da sol da sol pero no creas que que se le va a podrir y si no le bote saco porque bien bonita la piel esta también me la mandaron en un intercambio y esta es la variegada es la la versión no variegada de la vellonce que por ahí la ahí anda ay eso me asustó miren que bonita mira la vellonce normal que la metí para allá pero no vamos a acercarla sí ahí está ajá ahí donde dice mam bueno chicas chicos así es como tienen el día de ahora miren sí ya casi digamos que este estábamos comiendo para venir acá afuera porque hoy no está haciendo nada nada de frío y estos miren si tienen litops mi consejo es que no los rieguen ellos no se les van a morir por porque no los rieguen sino que más bien por el exceso de humedad y yo los riego cuando se ponen bien arrugaditos ahí es donde los empiezo a regar tan bonita aquí le viene la sí es que yo todo miren yo yo pecar a me llevar unas cuantas hojas pero para qué se me van a morir el que obra mal mal le van a vida estos me gustan ver que no dice me que hay culebra ahí hay sapo rano qué pues ah yo me imaginé una rana ahí casi salgo corriendo miren esta de acá como las tiene bien bonita chicas chicos anímense pueden hacerle el pedido aquí a en café suculento en instagram café suculento no tengo un catálogo como hacen los demás porque a mí me gusta que si miran algo que yo tenga pues que me pregunten yo ahí nomás les contesto y le mando lo que está disponible porque a veces tengo y a veces no tengo y a veces vengo de mi colección que donde las y a las plantas que a las plantas que haya mandado para otro lugar les ha llegado sana les ha llegado bonita y no maltratada ahorita perla me hizo un pedido de un aguato y de otras pero como las temperaturas han bajado y yo le explique a ella que era porque la planta estaba bastante húmeda y si le hubiera mandado no le hubiera llegado bien y todavía ahí la tengo que la tengo allá secando pero ya en esta semana se la voy a mandar ajá ya te voy a poner a nadie que venga y me te haga un espacio ahí si para por lo menos pasar si pero lo que si me tiene intrigada es que se le están tirando algunas plantas y no se por qué tiene que ir a ver algún animal si algún animal está botando las plantas de allá hay unas setas quebradas y tiradas ahorita les voy a enseñar afuera como es que tiene también mira ese tacto de ahí si este lo puso para que se arregase y le ponemos una carita a ver miren ve, así es como tiene ella todo tapado todo, todo, todo tapado esta, esta área de aquí es de recuperación y mira aquí no es que le da la gran cosa de sol ajá y todo ha crecido bien bonito es por sustrato también que tiene no, aparte que yo he dicho que la planta pues si ustedes quieren que se que se recupere pues ponerla en un lugar que que no de tanto sol que no estén tan estresadas para que ellas digan a crecer ajá todo aquí se puso todo aquí tapado miren ajá me dice que ni a saber cómo van a estar dice no, pero mientras les pegue el aire no importa porque porque no el problema es que están encerradas todas y no entre ventilación ajá y aquí sí ok mi amor, ahorita voy hola amor llegaron los niños ya miren esta esta es la echeveria tuli la cual? la echeveria tuli ajá vos la tenés también yo la tengo? sí ni cuéntame doña esa es la propaga fácil ay 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 como yo no las conozco por nombre y me las he querido aprender pero soy más burra que el burro los arreglos acá están a ver hay uno de los mareos oh sí miren qué belleza esos colores qué bonitos miren estas arreglas esta es la tuli ya grande ah yo la tengo, esa no la tengo yo sí, sí y una me la compró también esta es la tuli ya grande miren qué preciosa Annie y tengo videos donde la decapité y la puse aquí y donde puse los chiquilines que son del tallo que esta dejó cuál es la que yo tengo de esa me la tienes que enseñar sí es que se pone verde, verde si no ajá esto los hizo Anael todos estos estamos esperando a que enraícen todos estos aquí ya cómo vende los arreglos este estamos viendo con él sí y van buenas porque esta tienen buenos porque él me dice usted corte y yo pongo ajá y a veces me agarra de estas no las encuentras aquí en un tipo no, esa yo la tengo ya es la moca creo o la peach spray que le dicen ni sé cómo se llama esta es mi pálida, no? sí, esa es la tuya y que me muera aquí atrás aquí solita pero fíjate que yo le tenía ese plástico y voló y... ay, mira es lo que les digo ve la que se va la que se va a petatear se va a petatear no, pero es que ha estado ahorita las temperaturas pero es la única es la única estoy orgullosa no, 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 esa ella cuando tiene el tallo viejo ella se pone así no creas que es por división ni nada lo que pasa que si la saco vas a ver que ella ya necesita otro trasplante viste a veces yo solo con verle el tallo yo ya te puedo decir que no necesita ay, pero miren esta cómo se le hizo ajá se le congeló y es una pálida pero yo entiendo por qué porque miren está húmeda no, 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 no tiene raíz eso significa que no tiene nutrientes agarrados entonces esa ya está enraizada ya tiene tiempo allí y pues esto es lo que tenemos ahorita me dice nina y esta la vende esta no, le digo esa la tengo ahí nomás es que se mira curiosa dice tenía un montón de hijitos acá yo se los quité están bonitas ajá lo mismo de siempre hay pero siempre trato de de poner otras de mi colección y si ustedes quieren algo o ver algo solo tomen foto y me lo mandan a mi instagram que es a café suculento café suculento ajá así que chicas chicos me despido de ustedes y nos vemos para el próximo vídeo chao se negra mi y y y